¡Gloria a Dios! Son dos acontecimientos los que el hombre en vida espera. La muerte que nunca avisa el sonido en la trompeta, pero el que está firme en Cristo por nada se lamenta. Sabiendo que Dios es fiel para cumplir sus promesas. ¿Pero qué será de aquel que no se preparó en vida? Y así le hagan novenarias, le recen cuarenta días. Su alma está condenada y ya no tiene salida. Pero si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida. Y los que hemos sido limpios por la sangre de mi Cristo Se burlan de la muerte y también del anticristo. En bodas por siete años estaremos con mi Cristo. Y así le hagan novenarias, le recen cuarenta días. Su alma está condenada y ya no tiene salida. Pero si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida. Pero todavía es tiempo que a mi Señor tú recibas. Que muy pronto viene el día de dos acontecimientos Ven hoy a los pies de Cristo y escapa por tu vida Que muy pronto los creyentes para el cielo volaremos Y así le hagan novenarias, le recen cuarenta días. Su alma está condenada y ya no tiene salida. Pero si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida.